Muy buenas muchachadas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro vídeo que vamos a subir directamente para YouTube de la Sarna League, ¿vale? Vamos a jugar el último partido de la fase regular, que ya es el quinto y tengo que ganarlo para por lo menos intentar a ver si soy capaz de mantener el primer puesto, pero la cosa está complicada porque si Luis gana los dos partidos que le quedan, voy a tener que pasar como segundo. Así que bueno, vamos a enfrentarnos contra Kavi, que es el último rival que nos toca. En mi caso yo no voy a cambiar el equipo, voy a dejarlo tal cual, no hay fichajes nuevos tampoco, o sea que vamos a mantener la estructura. Vamos a jugar con el mismo equipo que jugamos el último partido contra Luis también y espero no caer como me pasó con Luis, que la verdad que no me esperaba que fuera a jugar de la manera que me jugó y entonces ya me sorprendió. Así que vamos a ver qué nos encontramos ahora con el equipo de Kavi, ahora lo veremos cuando se conecte. Kavi, que creo que está en una situación, estamos ahora mismo en un triple empate, lo que pasa es que a Kavi le pasa lo mismo que a mí, que es el último partido que le toca para jugar y si ganamos uno de los dos por lo menos tenemos la opción de quedar primero, pero claro, estamos a expensas de lo que haga Luis y me da a mí que ya Luis habiendo ganado los partidos que tenía que jugar contra Kavi, creo, y que era el otro candidato, o sea que... y también lo ganó 0-1 como el mismo resultado que me ganó a mí. Así que bueno, vamos a ver el equipo de Kavi a ver qué se gasta, a ver qué jugadores tiene. Bueno, Ederson, Emerson, Sergio Ramos, Kimpembe, Roberto Carlos, Pogba, Zidane, Bess, Mbappé, Sánchez, Hugo Sánchez y Brolin. Bueno, con el 4-2-4, este que es una formación, una de las mejores formaciones de todo el juego. Así que vamos a ver qué nos encontramos, porque no sé cómo juega, la verdad es el primer partido que jugó contra él, así que vamos a ver cómo desarrolla su juego, teniendo en cuenta que tiene Mbappé y a Bess, por ejemplo, ya sabemos que será un equipo de jugar rápido, de jugar a la contra, tiene buenos centrales también, no tiene a lo mejor un... tiene a Sergio Ramos, pero no tiene al otro que sea un super mega central. Mira, por ejemplo, Jai, mira, Pogba, Zidane, ahí está. ¿Veis cómo os he dicho ya primero lo de Kimpembe? Ha sido un poco por eso, porque Kimpembe este año, que no es tan tan top, realmente cuesta mucho la carta por lo que cuesta, porque le da la química a Mbappé y tal, y todo eso al final se premia, pero en realidad la carta no es tan buena como para a lo mejor invertir tanto dinero en ella, ¿sabes? Entonces, un central como Kimpembe, que no es... Uy, vaya cagada ahora la serie de balón de Neymar, pensando que... Usaba ese skill, teniendo a Pogba, ahí ya se ha notado bastante, ¿vale? Vamos a ver si podemos aprovecharnos el Emersonese, a ver qué tal va. No se lo he visto a nadie de momento, no he enfrentado a nadie, después del fin de semana de FUT Champions no he enfrentado a nadie con eso. Buena Casemiro, buenísima. ¡Uy! ¡Uy, Marcial! ¡Uy, vaya paradón que le acaba de hacer Ederson! ¡Vaya paradón que le acaba de hacer Ederson! Ha sido buenísima la situación, ¿eh? Me ha faltado quizás un poquito más de precisión ahí en el tiro, no haberle dado tanta potencia. A lo mejor con un poquito menos de potencia hubiéramos llegado a buen puerto. Todo lo que tiene de jugar con la 4-2-4. Vamos a ver si gerramos. Aquí me la estoy... aquí la puedo liar y todo. ¿Ves? No ha salido como esperaba. ¡Uf! ¡Qué buen robo de Zidane! Zidane... a ver... vale, me quedo yo que tiene... él tiene al Zidane al... al Prime, o sea que básicamente... Bueno, el de 94, que básicamente es como... básicamente es como el... mi Zidane, o sea, simplemente tiene un puntito menos en... en todos los atributos, o sea que... Es la misma carta en realidad, así que... Vale, a ver qué tal... ahí está... ¡Uf! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ha habido ahí un... ha habido ahí un lagazo! ¡Ha habido ahí un lagazo! ¡Uf! Vale mía, la he salvado. Ha habido un lagazo ahí en ese momento que me ha... que me ha fastidiado la... la defensa porque... En el rechace podía haber llegado a... a coger la... a coger la Miranda y no la ha cogido, o sea que... Vale, me sirve... me vale, me vale, vale... ¡Uf! ¡Ya no! ¡Ya no me sirve tanto! Yo que no... yo que no soy tan habilidoso con... con el tema de los skills... A ver, el tío de Zidane... ¡Uy! Está demasiado cerca estaba el... el jugador. Claro, ahora lo que pasa es que está muy solo. Ahora cuando... cuando le pillo ahí a la... cuando le pillo en esa situación tiene que esperar a que salgan todos sus jugadores y ya claro, cuando salen todos es peligrosísimo. ¿Vale? ¡Uf! ¡Buah! ¡Vaya salvada de Ramos, loco! Va a sal... es así una buena salvada. Tengo que tener cuidado, ¿eh? Porque me está creando... me está creando chances y... y las estoy parando más que nada por... por pura intuición. Pero... pero no debería de... no debería de tener estas situaciones en las que... en las que me puede meter una... ¡Uf! En las que me puede meter perfectamente un gol. O sea, de... con toda la tranquilidad del mundo, ¿eh? Además que el empate no me vale. Si quiero... si quiero... si pretendo pasar como primero grupo necesito... necesito ganar. O sea, ya por el... por... por tema de goles y tal, a lo mejor no es tan relevante. Pero... pero hay que ganar, o sea... tengo que intentar ganar a toda costa. ¿Vale? ¡Uf! No ha estado del todo bien tocada. Ahí sí que se ha notado, por ejemplo, el cuerpo de Kimpembe. También es verdad que Gobu... Gobu es que es una carta que no... cuesta mucho dinero, pero... Pero es verdad, es otra carta que no... que creo que está sobrepreciada para lo que... para lo que es el bueno de Gobu. O sea, Zidane en este partido está apareciendo, ¿eh? Cosa que no pasaba en... ¡Uf! El tiro de... ¡Uf! Vaya ocasión de marcial, loco. La había pegado perfecta. La había pegado perfecta al... al palo largo. Buen robo de... buen robo del animalito este. ¡Uf! El tiro de Forlán. Me la... quería ver a ver si movía al portero o algo, pero no... no le ha movido, entonces ya voy a tener que... He tenido que improvisar ahí la... la situación, ¿vale? A ver... no, no se va de ahí... vale... Uy, a quién va ese balón... vale... A ver... venga, métale el pie ahí, métale el cuerpo... ¡Ay! Me ha faltado ahí... A ver, Zidane... no... Hay demasiado... demasiado... a expensas del rebote... A expensas del rebote ahí, tampoco eso es... Eso sí, mira, Zidane está apareciendo, ¿eh? Que... hay partidos en los que está más gris y no... ¡Uf! Mierda... ¿Ves? Pensaba ahí que... que iba a controlarla ya de primera, así que no iba a tener el... el balón tan fácil... Y... 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 Y Casemiro y Zidane tapando muy bien a sus... ¡Uf! Forlán... No me ha cambiado ahí ahora el... el jugador que pretendía no me ha cambiado, entonces... Entonces... ¡Uf! No puede ser, se hace ahí... vale... Me la llevo, me la llevo... está bien, está bien... A ver... De momento estoy controlando muy bien a sus... a sus medios, ¿eh? Porque... en las... en la... salida de balón que está teniendo Kaby... Soy capaz de... de contrarrestar con la posición que tengo con... No... ¡Uf! No... es que el balón no era ahí... No era... el banda... el balón no era banda... A ver... A ver... ¡Gobu! Ahí... me ha faltado atrevimiento ahí... ¡Esa sí es buena, Gobu! ¡Qué buena! Buen gol de Gobu ahora, ¿eh? Ese sí que ha sido un disparo fuerte... Bien, bien... es una buena ventaja ahora... Es una buena ventaja... Yo tenía la sensación de que si... De que si era capaz de tener cierta tranquilidad a la hora de... De intentar, pues eso... Cuando tuviera ocasiones... Vaya, el control con Emerson ahí ya se ha notado ahí... La carencia ahí esa... Ahí... en ese primer control de Ederson... ¿Vale? Venga, vamos a abrir aquí a banda... Puede haberla dejado correr... ¡Ay! Me falta ahí un poquito el apoyo de Zidane... Vale, pero ahora me va bien... Me va bien ahora... Está metiéndole... Está metiendo presión ahora con... Con los jugadores... Vamos a intentar sacarla despacito... Con buena letra... Porque si la saco bien... Podemos tener a lo mejor una chance... Buenísima... Buenísima... Zidane... ¡Wow! Golazo de Zizou ahora... O sea, ha sido buenísima ese... Buen gol... Ese sí que ha sido una definición... Igual que el... El disparo antes de... De esto de Marcial... Ha sido buenísimo... Porque él ha cruzado muy bien... Y simplemente ha sido la mala suerte... Que ha tocado en el... En el palo... Ahora sí que ha sido una muy buena definición... Porque ha ido al otro lado... Ya os estaba diciendo... Zidane está apareciendo... Está en todos los lados Zidane... Que está demostrando... Pues eso... Lo que realmente... Esto sí que es un partido de... De jugador de icono... Súper top... De aparecer por todos los lados... Y... Y se está notando una barbaridad... ¡Uy! ¡Qué cortita! ¡Qué lástima! Era buenísima la... La chance esa... Era buenísima... Ay, Casemiro está... Espectacular igual... Están... La verdad que en... En funciones defensivas... Está el equipo cortando muchas situaciones de... De juego... Forlan... ¡Ay! Demasiado flojo... Demasiado flojo... No... No ha faltado contundencia ahí... Quizás a lo mejor un disparo normal hubiera sido lo más... Lo más... Lo más normal... Un disparo flojito... Pero con... Pero direccionado... ¡Uf! Ahí ha habido... Ahí ha habido... Yo creo que un toquecito con... Con la latencia... Porque... El paso que ha pegado Kaby... Tampoco ha sido bueno... O sea... ¡Oh! Mierda... Nada, ya me la he liado... ¡Uf! ¡Qué bien le he movido el portero ahora! Le he movido bien el portero... Se la he movido bien, eh... Digo, porque es que me ha... En el momento en el que me ha dejado tirado... Ya tenía que tomar decisión con el portero... Ahora se va a ir... Se va a ir muy arriba ahora... Se va a ir muy arriba... Tengo que intentar... Tengo que intentar... Aprovecharme de esta situación... ¡Uf! ¡No! Y a lo mejor... Para aprovecharme de esta situación... Saco a otros delanteros de otro... De otro perfil que sean más matadores... En... En esta... En esta situación... Unos... Unos... Unas piernas malas o algo de eso... ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Qué mal el Ramos! ¡Hostia! Pero que hace... Que ha hecho ahora el... El puñetero Zambrota... Que ha hecho ya el Luka... Vale... Ese balón es bueno... Ese balón es bueno... Vale... Buena Gobú ahora... ¿Pegar a Gobú? ¡Uf! ¡Buenísima Gobú! ¡Qué buena! Esta sí que ha sido buena... Otra vez... Buena definición... Creo que ha sido con el exterior... No se ha hecho... No creo que haya hecho nada raro... En plan de pegarla con... Con el... Con derrabona o algo de eso... Pero ha sido muy buena la definición... Vale... Bien... Bien ahí Miranda... A ver... Vale, vale, vale... Tranquilidad... Si el resultado es bueno... Ahora lo que tengo que hacer es... Conservar... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buena parada de... ¡Qué buena parada de Casillas! No ha sido... No le ha salido tampoco un buen disparo... Porque si le llega a haber salido un buen disparo... Eso tenía que haber sido... Gol y gol... Prácticamente... Porque con ese Hugo Sánchez... Además es que me encuentro muy bien con el equipo... Y no necesito hacer cambios... O sea... Realmente ya... Sería hacer algún cambio por... Por tema de... Sacar frescura arriba... O tío más tanque... O algo de eso... Pero en verdad... No tengo necesidad de cambiar a ninguno del centro del campo... O algo de eso... A ver... Sobre todo a Casemiro... O a... O a Zidane... ¡Ay! Te has quedado ahí en tierra de nadie Neymar... Te has quedado en tierra de nadie... Pero sí... Voy a hacer algún cambio... Más que nada porque podría sacar alguna... Ventaja... Teniendo a Diaby o alguno de esos... ¡Ah! No ha sido bueno ese pase... Mira que lo he intentado sacar ahí... No... Claro... Es que me había hecho el cambio con el que no era... Vale... Lucio... Buenísima Lucio... Vale... Bien... Perfecta... Se ha sido brutalísima... Abre la lavanda... Gobú... Uf... Esa... No... Fuera del juego... Vale... Vale... Estaba ahí al límite... Estaba ahí al límite... Un poquito más de precisión... No me hubiera venido mal... Pero vamos... Vamos a hacer cambios... Sacamos a Diaby... Vamos a sacar en banda derecha a Bale... Y arriba vamos a hacer la... Vamos a hacer la dupla de... Vamos a hacer la dupla tanqueta... De Dante y Sebastián Aller... Vamos a hacer ahí el... El... El doble combo de tíos altos... De 5 de pierna mala... De... De... Ahora por ejemplo... En un partido así que está... Cabi que está necesitando por... A lo mejor por meter goles... Lo tiene difícil meter 4 goles en un... En el rato que queda... Pero... Si puede intentar sacar algún gol... Para la diferencia de goles que sea menor... Lo... Lo va a intentar... O sea... Eso lo tengo... Lo tengo clarísimo... Pero yo en una situación así... Me puedo aprovechar... Teniendo... Teniendo tíos... Fuertes y altos... Los puedo... Los puedo aprovechar... ¿Vale? Ha sido buena esa... Uf... No me ha dado tiempo... O sea... Mira que la había... Mira que la había visto... Uf... Madre mía Ramos... Se la ha quitado en el último momento... Le ha robado el... Le ha robado el... El caramelito ahí... A ver si Emerson ahora... Que está un poquito cansado... A ver si se le nota la resistencia... Sí, sí, sí... Si se le nota... Se le nota... Porque es que encima... Diabí... Que es un torbellino... Uf... No sería la primera vez... Que... Que... Que ha notado alguna de esas... No sería la primera vez... Vale, vamos a darle el balón a Zidane... Que ahora ya que está aquí... Uf... Qué buena Zizou... Qué buena Zizou... Qué buen... Qué buen gesto técnico... Había hecho ahí Zidane... Nah, pero ahí... Ni de coña... Como ya... No meto ni un puto gol ahí... Ni de... Ni de coña... Vale... Se acerca aquí Casemiro... ¿No? Por lo que veo... Venga... Vamos a darle el balón a Casemiro... Porque está claro que... Que hay en unas... En... Ay, qué mal lo he hecho... En... En una situación así... Casemiro... Bueno, Casemiro no era el... El ideal... Pero bueno... A ver... Veis... Uf... Demasiado... Demasiado tocarla... Mira, tiene a Byron Gettings este... Que yo creo que es el que han metido hoy... ¿No? El que han metido en el... En el... De los Fútbol Verdey... Uf... No era ahí el balón... Pero bueno... Vale... No, no me sirve... Zidane, pero... No... Zidane no... Era Casemiro... ¿Cómo puede Casemiro fallar ese... Cabezazo teniendo en cuenta que estaba enfrentándose a Diaby? O sea... Vaya... Vaya tela... Vale... El balón no es del todo bueno... Si por lo menos en la otra banda llegara Bale... Podríamos tener una chance buena de... De... Cabezazo... A ver Zidane... Nah, ya Zidane ahí... Se le ha apagado la luz ahí... Pero vamos Zidane... Partidazo de... De Zizou... Al igual que el de Casemiro... A ver Bale... Me la voy a jugar ahí con... Me la he jugado ahí con Bale... Porque lo he visto un poquito ahí... De aquella manera... Vale... Buenísima... Vale... Está bien, está bien... Está bien... El partido controlado... O sea... Al principio del partido que parecía que podía estar... Más complicado y tal... Porque ha tenido ocasiones ahí donde me ha podido... Hacer mucho daño... Que buena Zizou... Oh... Uy... Ahí ya... No me hubiera gustado haber metido un gol ahí... De un rechace... Pero bueno... No le voy a hacer ascos... Sobre todo cuando esté en rondas finales... No le va a hacer ningún asco... Vale... Miranda... Llega bien Miranda... Vale... Un poquito más lento Miranda que Diaby... Pero... Pero ha llegado bien... Uf... Que buena Ramos... Dios igual... Y Ramos aquí... En el partido de hoy... Imperial... El puñetero Sergio Ramos... Ay... Que lastimadante... Falta ahí... La falta de ahí agilidad... La falta de ahí agilidad... Uf... Vale... Uy... No... No me ha salido bien la pisada... Pues la pisada quería hacerla precisamente para... Para sacar espacio ahí... Están muy bien todos los de atrás... O sea... Los centrales... Eh... Los centrales... Todos, todos, todos... Han hecho un partido defensivo espectacular... O sea... Han hecho un partido increíble... Los de atrás... Sobre todo los centrales... Y... Y... Y Casemiro y... Y Zidane... Han hecho un partido súper bueno los dos... O sea... Es una barbaridad el partido que se han sacado... Vale... No... No los deja nadie solos, eh... No los deja nadie solos... Quiere mantener la... Quiere intentar que no le meta más goles aquí... Vale... Vale... No pasa nada... Está bien... Está bien... Si... Si ya es... Ya es por... Por intentar sacar alguna ventaja más... Pero... Pero está bien... Si conseguimos una portería cero... Voy a estar... Voy a estar contento... Porque... Así retomamos... La senda... ¡Oh! Ha fallado ahí en el tiro... Pero ha estado bien... Ha estado bien el... El último disparo... A ver... ¿Nos deja el árbitro otra? No... No nos deja el árbitro otra... Vale... Yo que claro... Como no... 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 Me esperaba el pase... Pero bueno... 4-0... Hemos ganado bien... Hemos metido buenos goles... Han sido buenas... Han sido buenas oportunidades... Ahora veremos las estadísticas del partido... Porque... Yo creo que en realidad... Ha estado... Mira... Los 6 tiros que ha tirado Kavi... Han sido al principio del partido... Porque luego... Creo que la segunda parte... Ha estado... No la ha tenido... No ha tenido ya... Tantas opciones... Pero... Joder... O sea... Esto sí que ha sido un partido... Muy completo por mi parte... Porque he tenido... Eh... Grandes defensas... 18 entradas con éxito... O sea... Realmente... Ha habido intervenciones defensivas... Muy buenas... Ha habido grandes jugadores... En el partido... Y... Y yo no sé si el rendimiento... Hará justicia... Eh... La puntuación que hacen... Porque... Aquí hicieron un 8 con 2... Porque ha metido goles... Y encima ha estado... En todas las partes del campo... Fijaros en el mapa de calor... O Casemiro igual... O sea... Han estado espectaculares... Sergio Ramos 8 con 5... Que realmente... Sergio Ramos es el MVP... O sea... Ha hecho un partido espectacular... Y Lucio también... Aunque tenga un 7 con 2... Pero han hecho un gran partido... Y Casillas alguna... Ha salvado... O sea que... Gran partido... Acabamos la fase regular... Ahora mismo... Temporalmente... Somos primeros... En la clasificación... Así que veremos a ver... Que hace Luis... Y en base a eso... Yo ya me he asegurado... Por lo menos pasar como segundo... Por lo menos eso... Y si paso como primero... Mejor que mejor... Pero si no... Por lo menos ya... 1-2... Estamos ahí... Así que... Nada... Espero que os haya gustado el partido... Si es así ya sabéis... Dejar un like... Y... Nos veremos para las siguientes rondas... Que serán los partidos en Twitch... O si no... Pues de esta manera... En diferido grabados... Y... Ya estaría... Nos vemos... Chao, chao... Chao, chao... Chao, chao... Chao, chao...